Una pregunta súper común hoy en día es si realmente vale la pena comprar un gimbal para celulares, sobre todo considerando que la estabilización es cada vez mejor. De hecho, hace poco viajé con mi hermano a Colombia y grabé todo solo con el iPhone, nada más. Y la verdad es que los resultados, siendo súper honesto, encuentro que son suficientes. Entonces, ¿por qué algo como esto, el Jorge Mai Steady M6, podría considerarse como una buena inversión? ¿Lo es realmente? Muy bonito y todo, pero siendo súper honesto, encuentro que cada vez este tipo de productos tienen menos utilidades. Me refiero para celulares, sobre todo los de gama alta en realidad, siendo bien específico. Que cada vez la estabilización hace que parezca que estos equipos ya están obsoletos. Entonces, ¿por qué uno podría considerar hacer una inversión en un equipo de este estilo? De hecho, la marca, Hohem, me lo envió para mostrarlo acá en el canal, se agradece. Esto no es pagado por si acaso ni nada, simplemente me lo enviaron para acá, dar mi opinión, buena o mala. Y como les decía, yo encuentro que hoy en día un gimbal para celulares ya no tiene mucho sentido, a menos que realmente varíe en algo en relación a la competencia. A mí me gustó por... ¿cuántos motivos? A ver, uno... Tres motivos. Les voy a nombrar exactamente cuáles son estos y por qué creo que si ustedes graban con celular, podrían considerarlo como una inversión para sus equipamientos. Lo primero, acá tienen una lista con todas las especificaciones. Las clásicas que pueden encontrar en un gimbal, estabilización de tres ejes, resiste hasta, no sé, 400 gramos creo. Acá va a aparecer todo bien en detalle. La capacidad de carga, Heroes Inception en 360 y... Y cosas que quizá incluso para ustedes pueden ser bien útiles. Yo en este caso aquí estoy hablando netamente de las cosas que para mí realmente pueden destacar o no. Y la primera, algo que me llamó mucho la atención, es este cosito magnético. Y está bacán porque lo que hace... No sé si habrá enfocado. Ahí, se lo muestro más en detalle. Aquí está. Lo que hace esta cosilla tiene varias funciones, pero una de ellas es una luz. Y eso está bacán, sobre todo cuando uno se graba, porque en realidad tener una luz de relleno al frente de uno con un equipo de estos no es algo que sea muy común la verdad y que sea magnético en caso de que no lo necesitemos y dejarlo a un lado. Es realmente una decisión súper sabia. Lo ideal siempre en este tipo de equipo es que uno pueda dejarlo lo más derecho posible antes de prenderlo. Pero para que vean lo buenos que son los motores, voy a encenderlo y... Listo. Ya está listo para utilizarse. Esto es bacán, sobre todo para las personas que no tengan nada de experiencia con Gimbales. El poder quizás mover un poco más hacia la derecha, hacia adelante y atrás para que quede más equilibrado sirve para forzar menos los motores. Pero los motores igual, siendo súper sinceros, ya de por sí hacen un buen trabajo. Y va maravilloso. Ah, y quiero ser bien enfático con algo y es que, como les decía, con los celulares nuevos probablemente ya no es tan necesario un Gimbal porque la estabilización de verdad, como en este caso yo tengo el iPhone 13, anda re bien. En cuanto a estabilización no es tan realmente necesario, a pesar de que sí, queda un poquito mejor. Pero al menos yo creo que con este tipo de equipos de más gama alta, no sé si realmente vale la pena andar con un equipo extra. A menos que se utilice para otras cosas, como ya les voy a hablar. Pero para celulares que no tengan esta capacidad de tener buena estabilización, un equipo de este estilo viene súper bien. Y lo genial es que es súper liviano también, entonces eso hace súper cómodo el poder autograbarse, grabar y llevarlo a cualquier parte. Quizás para las personas que están viendo esto puede ser... Ah, esto ya viene con todos. Trae patitas. Esto no era muy común antiguamente, me acuerdo, en Gimbal. De hecho, uno que tengo por aquí no lo tenía. Y eso es súper cómodo por si ya no quiero grabar. Lo dejo en algún lado apoyado y listo. Bacán. O sea, no hay mucho más que comentar al respecto, pero es súper útil. Ah, y por si acaso trae su bolsito para poder transportar el equipo. Eso obviamente siempre viene bien. Tiene algo que me gustó mucho, que son puntos de anclaje de un cuarto para atornillar algún tipo de accesorio por acá, por acá, por varios lados. Así que si uno en realidad necesita, no sé, conectar un micrófono, otro tipo de luces, llenar esto de accesorio, la opción está y eso igual hace que valga también la pena porque lo transforma en un equipo más versátil, que no simplemente estabiliza, sino que puede ser un set completo para poder grabar. Yo sinceramente cuando acepté que me enviaran este equipo fue por un motivo en particular. Dije, me gustaría poder tener grabaciones de mí cuando estoy haciendo alguna grabación de lo que sea. Puede ser para algún trabajo, algún video para YouTube, como sea. pero que la cámara me siga, sobre todo en esa situación en donde no puedo llevar a alguien que me grabe. Y eso encuentro que está genial. Tiene tecnología gracias a inteligencia artificial que puede hacer un seguimiento y sigue súper bien. Bueno, ahí ustedes pueden juzgar por las imágenes cómo hace realmente el trabajo, pero esa opción ya de por sí fue la que a mí personalmente me convenció un montón. Lo que pasa es que esta opción tiene inteligencia artificial. Es un chat GPT. Un chat GPT, sí. Y si le hago este gestito, listo. Ahora empieza a grabar. Y quería igual cómo mostrar. De hecho, si ustedes se cruzan acá en el plano, en teoría no debería seguirlos ustedes. A ver, hola. Si se quieren cruzar. No, no, no sigue. Follow me. No, no sigue. Ven conmigo. Ven conmigo, baby. No, no. Anda re bien. Oh, sí. Bueno, súper bien. Está bacán esto, sobre todo cuando no se tiene alguien para grabar, como para autograbarte. Sí. Un behind the scenes. Yo la mayoría de las cosas que grabo son con cámara, no con iPhone o celular en general. Pero no hay que desconocer que la calidad de estos equipos cada vez está mejor. Y tener un equipo así para autograbarse y con la opción de que te siga. O sea, ahí es cuando realmente un equipo de este tipo, que como les decía anteriormente, puede llegar a ser incluso repetitivo, es cuando destaca del resto y uno dice, sí, vale la pena. ¿Y cuánto cuesta normalmente? Creo que como 200 dólares. No, es muy caro. 200 dólares. Pago así en realidad. 200 lucas. ¿Por qué menos 200 lucas? Son como 180. 180, más o menos. Bueno, en un segundo puedes hacer todo. O sea, es que tú, para la gente que es, para la gente que es influencia y todo ese tipo, que hace cosas de su casa, lo coloca y con eso va a estar diferente. Y aquí es cuando llegamos a la pregunta de si un equipo de este estilo vale la pena. Y para mí la respuesta es súper sencilla. Si tienes un equipo de alta gama y necesitas simplemente estabilizar tus videos, sinceramente no creo que valga la pena. Sería pérdida de plata, siendo súper sincero. Pero si tienes un celular que no tiene muy buena estabilización, es una muy buena opción. Y aún más, si estás buscando estas opciones que al menos a mí me llamaron la atención, que son el seguimiento para autograbarse o incluso autograbarme o puede ser a otras personas que también las siga y que tenga iluminación y varios puntos de anclaje para montar luces y otros accesorios. Ahí es cuando uno dice, sí, está destacando realmente del resto considerando el precio y las prestaciones que da y se podría pensar en que realmente no es un gasto sino una inversión. Eso lo deciden ustedes finalmente, es su dinero. Pero al menos yo quise aquí simplemente exponer los puntos para que ustedes vieran si es que realmente un equipo de este estilo en 2023 vale realmente la pena. Eso sería todo por hoy. Nos vemos como siempre en la siguiente de Colota Films. Adiós. Indicador. Conclusiones, Julio. Oye, fantástico, me encantó. Yo no lo había visto nunca pero es entretenidísimo. Aparte que te ayuda, ¿no es cierto? A hacer un trabajo. Está siguiendo a ti. A la persona tuya. A ti. ¿Se hace el filtro? ¿Se o? Mira, mira. Imagina que se mueve. Acá, chico. A ver. Y Julio se puede atravesar. Oye, ¿puedes grabar sin necesidad? Podríamos pasar y sin necesidad el camarón. El camarón fue digital. Ahí está. Mira, voy a caminar después. Ah, sí, sí. Elíjate, elíjate. Ah, qué buenísimo. Pero te siguen todos arriba o abajo con la espalda. Acércate, acércate. Ah, claro. No, espectacular. Espectacular.